Jesús pobre y abatido, ten piedad de mi Señor. Jesús no conocido y menospreciado, ten piedad de mi Señor. Jesús aborrecido, calumniado y perseguido, ten piedad de mi Señor. Jesús dejado de los hombres y del demonio tentado, ten piedad de mi Señor. Jesús entregado y vendido por vil precio, ten piedad de mi Señor. Jesús blasfemado, acusado y condenado injustamente, ten piedad de mi Señor. Jesús vestido de un hábito de oprobios y afrentas, ten piedad de mi Señor. Jesús abofeteado y burlado, ten piedad de mi Señor. Jesús arrastrado con una soga al cuello, ten piedad de mi Señor. Jesús tenido por loco y endemoniado, ten piedad de mi Señor. Jesús asotado hasta derramar sangre, ten piedad de mi Señor. Jesús pospuesto a Barrabás, ten piedad de mi Señor. Jesús despojado de todas sus vestiduras con infamia, ten piedad de mi Señor. Jesús coronado de espinas y saludado por burla, ten piedad de mi Señor. Jesús cargado con la cruz de mis pecados, ten piedad de mi Señor. Jesús triste hasta la muerte, ten piedad de mi Señor. Jesús consumido de dolores, de injurias y de humillaciones, ten piedad de mi Señor. Jesús afrentado, escupido, ultrajado y escarnecido, ten piedad de mi Señor. Jesús pendiente de un madero infame entre dos ladrones, ten piedad de mi Señor. Jesús aniquilado y sin honra para con los hombres, ten piedad de mi Señor. Oh buen Jesús, que sufriste por mi amor una infinidad de oprobios y afrentas que yo no puedo comprender, imprime poderosamente en mi corazón la estimación de tu paciencia y haz que desee imitarla. Amén. Oh santísima cruz, oh inocente cordero, oh pena grave y cruel, oh pobreza de Cristo mi Redentor, oh llagas muy lastimadas, oh corazón traspasado, oh sangre de Cristo derramada, oh muerte de Cristo amargada, oh divinidad de Dios, digna de ser reverenciada. Ayúdame Señor para alcanzar la vida eterna en la hora de mi muerte. Amén.